La defensa civil colombiana realiza sobrevuelo en el relleno sanitario del corregimiento Los Corazones al norte de Valledupar debido a una emergencia crítica por un incendio de grandes proporciones. Desde el pasado sábado, el relleno sanitario Los Corazones ha enfrentado una emergencia crítica debido a un incendio de proporciones considerables. Ante esta situación, la defensa civil colombiana ha desplegado sus recursos en un sobrevuelo estratégico para evaluar la magnitud del desafío. Seguimos avanzando en el trabajo en el relleno sanitario, ubicado en el kilómetro 5 vía al sur de La Guajira. Este es el relleno sanitario Los Corazones. Se presentó una situación de conflagración el día sábado alrededor de las 3 de la tarde. Todo indica una acción por el sol, un efecto lupa que se genera en la masa de residuos y poco a poco fue ingresando a la masa. Hemos tenido el apoyo constante de bomberos, de ejército nacional, donde a través de maquinaria de línea amarilla, con volquetas y movimientos de tierra, hemos podido mitigar la situación. También estamos haciendo un trabajo, como pueden ustedes observar, estamos haciendo un rebombeo, trasladando todo lo que tiene que ver con la piscina de lixiviados, que tenemos un volumen importante para poder humectar toda la zona y con esto bajar la temperatura del sitio. Esto también para darle un parte de tranquilidad a la comunidad, no hay ninguna afectación, no hay cómo pasar esta situación de pronto a áreas aledañas, áreas vecinas, en los besotes. Estamos articulados también con todo lo que tiene que ver con defensa civil, con policía, bomberos, como lo he comentado. Entonces darle un parte de tranquilidad a la comunidad también no se ha visto afectado el servicio en ningún momento, ni para Valledupar, ni para los otros municipios que disponen en este relleno sanitario. El sobrevuelo, liderado por el director seccional Teniente Coronel, retirado Robin Maecha y la coordinadora operativa Marta Ospina, permitió una apreciación detallada de la situación en el lugar afectado. En este momento también estamos haciendo unas tomas aéreas con el equipo de defensa civil y con bomberos, también evaluando la situación desde un plano aéreo. Eso también nos va a permitir tomar medidas y contemplar de pronto con una óptica diferente qué medidas adicionales puede tomar bomberos con respecto a la situación. Actualmente contamos con tres bolquetas doble troque, contamos con dos bulldozers que son por apoyo del ejército. Tenemos también una excavadora que proviene de otras operaciones del grupo empresarial y viene para acá otra excavadora adicional, la cual es un equipo fundamental para poder mitigar este impacto. Las unidades de la defensa civil se mantienen en alerta máxima y listas para intervenir de manera efectiva, contribuyendo con su experiencia y recursos para controlar la situación en el relleno sanitario Los Corazones. La defensa civil colombiana hace un llamado a la colaboración ciudadana y reitera la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades competentes en situaciones de emergencia como esta. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir. ¡Gracias!